Estoy haciendo esto por probar en internet, ¿vale? Así que hasta que no vaya, puedo decirlo así Se ha quedado colgado ¿Qué pasa? No, yo me voy a moverse No, pero va Va como el culo, ¿no? O va bien A ver, voy a bajar un poquito Decidme si lo veis mal, si lo veis bien, ¿vale? Por favor, necesito saberlo Sé que tengo un poquito de latencia, pero por favor, contestadme ya Si va mal, si va bien A la que veáis esto, pues yo estoy viendo bien ahora Si da mucho lag en algún momento, avisadme Ahora va bien, vale, pues vamos a continuar entonces Venga Aquí empezaré el directo, bueno, hola chicos a la gente del canal, ¿vale? Empezaríamos ahora, lo que viene siendo Así que buenas a la gente que lo vaya a ver después en Youtube Y gracias a los 8 que estáis ahí en Twitch Muchas gracias, chicos Agradezco Vale, oigo zombies, los oigo aquí además Copeta Me estoy moviendo, me estoy moviendo Tranquila, cariño Me estoy moviendo Mira, gana, tienes otra chica con la cara a hablar Y ya está por aquí mi novia Vale Tengo zombies por aquí, pero yo juraría que estos zombies los matamos ya, ¿no? Me va a hacer matarlos otra vez ¿En serio? ¿O qué pasa? Vale, no, no, ya me acuerdo Uy, tómalag, tómalag Si lo estoy viendo Joder macho Voy a intentar quitarme otras cosas Vale, voy a quitar esto Voy a cerrar Esto Esto no lo voy a cerrar O sea, mi director lo voy a cerrar Porque es la única forma de saber que va Ahora veo que va Vamos allá Mátala Mátala Ahora Vale No, 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 no te he visto, no te he visto Ven aquí, ven aquí No, no, no te he visto tan lejos Ven aquí Ven aquí Vale, no me muero tan fuerte Oh, a ver Joder No Oh, vale Me he pedido a resistir la mejora esa que tengo Si no estaríamos muertos que vivo ya Te rodeadito Eh, como cuídate Por razón Mátalo Vale Eh Básico soy yo Vale, decidme porfa Lo voy a ir leyendo, vale De fondo Un segundito En algún momento solo va mal Vale Por esto le tengo que informar a la compañía, vale Simplemente De que tiene caídas la red Y que me joden Lo que siento Han dicho que es un perfil nuevo que han puesto a mí, vale En esta compañía Muchas gracias Sephiroth por la raid Con un total de No me sale el total Pero muchas gracias Sephiroth por la raid Es que no me ha salido ni la alarma No sé por qué Ah, tres Pues nada, muchas gracias por la raid chicos Eh, a los que vais llegando nuevos, vale Simplemente avisad De que Muchas gracias Sephiroth por la raid Como he dicho A los que van llegando nuevos avisad Avisad de que Bueno, viene Avisad de que tengo un internet nuevo hoy Vale, me lo he instalado ahora hace dos segundos Y que estoy probando como va el internet, vale Si va todo bien, perfecto Vale, si va todo bien, perfecto Vale, te he visto Eh, lo he activado, pero bueno, vale Lo he activado, digasme Vale, pasadita esta Vete, 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 vete Cúrate, curate, curate Vale, voy a ir a punta de De jopeta ya A ver si tardamos en sacarla La jopeta Ha tardado, no me puede sacar más En sacarla la jopeta Superviviente la llaman Jopete, déjame cularme la última Me cago un botiquín nada más Como odio a los acechadores Os lo juro Buenas Vale, no pasa nada, Ramírez Vaya bien Muchas gracias a los 10 que estáis ahí, chicos Me escucho por aquí Gracias a los cachos El consejo me dieron de los cachos Pero la verdad es que ¿Estás viva? A lo mejor ya no estás viva Fíjate Te rajo a la pared Y te mato a ti ¿Qué te parece? Nadie va a disparar Menos mal Al menos Veo otro Oigo otro por aquí Fuera Fuera Ya está Se le acaba la tontería Eso ya ha estado 50 Sí, ya hemos llegado a los 50 Vamos por 56 Si no recuerdo mal Eh... Sí, 26 seguidores Nada, muchas gracias Ahora solo tengo que hacer Ya directos unos cuantos días más ¿Vale? Mantener una medida de 3 personas Muy importante que la mantengamos Una medida de 3 personas ¿Vale? Que con 9 personas que somos Está de Putimari No lo voy a negar Y a que terminemos de las of us Si va bien los internetes ¿Vale? Que de momento ahora sí parece que va bien No quiero yo Dar saltos de alegría Pero a ver Si van bien los internetes La... La cosa es que en mi casa Empezar a hacer directos ya ¿Vale? Ya que tengo internet en mi casa Y... Ahora que terminemos de las of us 2 Pues... Empezar por ejemplo con Hacer tonterías de Pokémon aquí Otras series como Crash Bandicoot Ya que la anunció el 4 Eh... Cosas así Que sean solo cosas de Twitch ¿Vale? Y si gustan mucho Pues subirlas al canal Pues si tengo el contenido Para subirlo después ¿Quién más? Sí, gracias a todos Que estáis ahí chicos Agradece Agradezco Cuidado Cuidado Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete que vienen Vete que vienen Me dan a piar 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 ¡Hostias! Estás pago pegado ¿Vale? ¿Qué más te da? Si no te... Si es que... Si es que eres alérgica ¿No? Es... Es impune Es que... No pienso disparar Me... Me niego disparar Hasta luego Mucho bala Yo me niego a disparar Es ahí pues Por ahí No voy a negar Que me han pegado Un buen susto ¿Vale? Vale Eh... Chicos Y yo avisando Mira Ahí ha ido Ahí ha ido Un pirín de lag Siendo ahora Que cuando en el forza Ya había un pirín de lag Pero ya ha ido Que no Buenas Gracias por contarte Eh... Si le haces directo A visita Los pirín de lag Cuando termine ¿Vale? Estoy avisando Si veis lag Si va todo bien ¿Vale? Muy importante Porque es que ya os digo Internet es nuevo Entonces es muy importante Que me digáis Sock Está yendo mal Sock está yendo bien En todo momento ¿Vale? A la mínima Quiero que a la mínima Mínimo tirón que veáis Aviséis Sin más No te lo leéis ¿Vale? Eso sí No lo leéis por favor Porque es un internet bueno Y necesito saber Es nuevo Más que bueno De momento Debo darle la calidad Yo de que sea bueno o no Pero es nuevo Entonces necesito saber Si es bueno O no ¿Vale? Muy importante Eso Te ve fresco Vale gracias Salvador Corazón Vale yo Yo seguramente termine Sobre las Si termino A lo mejor cuatro y pico O así Cuatro Y si quieres Te paso el testigo Tira cuatro Sin más Seis lag De vez en cuando Pero se nota mucho Si es un segundito Me da igual Si es un segundito En plan Me da igual Si te da un tiro De una pierna También me lo dices Obvio Es importante saber Que los suscriptores Están sanos todos Nada pero ahora En serio Chicos Cortecitos Pero Pero se nota mucho Molesta mucho Yo por saber No se nota mucho Pero si hay lag Ir avisándome Porque yo no lo veo Yo cada vez que veo Ahora lo estoy viendo bien Supongo que después Lo veré en el vídeo Vale ya está Vale hay que ir por ahí Ahora lo he visto Ahora lo he visto Vale por eso Habrá que verlo Habrá que verlo Con la compañía Y decirles Oye esto La velocidad está estilando Venir sus Y mirad Se laggea mucho 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 Entonces si me importa Si son pequeños cortes Que ni molestan Ni nada Pues nada Vamos para adelante Y ya habrá mejores directos Y ahora cuando Cuando tenga Va a suscribirse Pues ya pondré Pues tenemos el proyecto Mi señorillo De irnos a vivir A mi casa A una casa Que tengo yo Vale De reformar la entera Y ya pondré aquí Una barra de donaciones No sé cómo se hará A veces no A veces molesta A veces no Vale bueno Ya pondré aquí Una barra de donaciones En plan Independencia Renovación del piso ¿Sabéis? Ya para quien quiera Donar que done Y quien no No Sin más Muy bien ¿Dónde coño he acabado? Y en mi casa Si que tendré Un interior de fibra Que será mejor que esto Obviamente La casa es la que vayamos Ahora un interior de fibra Que será mejor que esto Y ni tirones Ni follas ¿Sabéis? Y ya está Vale Vamos eso Por aquí no hay nada Buenas chicos A todos los que me vais pasando Muchas gracias Me han tenido que ir a media de 8 Está nice Es que yo Yo no veo Yo cada vez que miro No veo O sea Solo veo los tirones Que se notan Los que no se notan No los veo O sea Después lo veré Cuando me lo descargue esto En un futuro Y ya está Ahora lo he notado ¿Ves? Ahora lo Ahora lo he notado Ahora se ha notado Sí, ahora lo he visto Ahora he visto Como se notaba Se va a dar un segundito Cuando estaba subiendo Antes de subir las escaleras Vale, pues vamos por el parque Señor, siempre tengo la opción De darme un momentito Ahora se va a notar Porque creo que abajo Un poquito el virate O sea que es un buen momento Para parar Dame un momentito Voy a darle Ajustes de misión Y vamos a darle A full O sea Salida Yo que sé Si aguanta 10.000 kilobytes ¿Sabes? Si aguanta Pum Para adelante Si lo aguanta Lo aguanta Y si no Pues no ¿Sabéis? Así de la mañana Estás loco, tío Vale, ahora decidme si va o no Si se baja altos Vale, ahora si estoy viendo Lo que baja altos Tengo que bajarlo Porque es muy locura Por lo que estoy viendo yo Es muy locura Vale, entonces Lo voy a dejar en 8.000 A ver si así No oscila tanto Igual lo dejo en 7.000 Como estaba Ahora está oscilando Por lo que veo Claro, la cosa es que Si no puede mantener Los 8.000 Bajarle Pero yo creo que Si lo puede mantener De sobra A ver Vamos a tirar un poquito Para adelante Así Tentito Esta zona es la Que enseñaron el E3 Del año pasado Lo que estoy viendo Bueno, estoy pegando Yo unos saltos Como estoy viendo yo Ahora no va bien ¡Hostia! ¿Qué cojones? Hola, perro Vale, vale, vale Obviamente me tiene resta de salud Pero bueno ¿Son lobos? Estoy en directo Estoy en directo Estos me oyen Por lo que se ve Muy de oírme ¿Dónde están? Otros no Otros no Vaya Otros he ido para allá No sé cómo han visto No sé cómo han visto No sé cómo han visto Sí, me encanta el Sí, me encanta el Sí, me gusta el Sí, me gusta el Sí, me gusta el Vale, vale Cuidado, cuidado Ahí tienen flechas Ahí están Hay uno ahí Y otro allá Igual no Señora Igual no Mejor iré a hacerme eso Vale Esta parte Sí, esta parte La del 3 y la del 3 Lo he dicho antes, ¿no? Esta parte La del 3 y la del 3 O eso parece Por lo menos Y se la ve mucho mejor De la que se viene En el 3 Las cosas como son Lo mismo Ir diciendo Porque le he subido un poco El bitrate, ¿vale? Ir diciendo si se corta Si no se corta Es muy importante, ¿vale? Ir por el chat Si decís cada 5 minutos Va todo bien shock O se sigue cortando shock Me vale Para saber yo Como va la cosa ¿Dónde está? No lo veo Tremenda hacha ¿Qué tengo yo ahora? Tengo el palo Tremenda hacha Va medio, medio ¿Y así dejan de silbar? No están dando nada De meterle una paliza ¿Dónde está? Aquí va a venir uno Bueno, pues no lo voy a preguntar Y ya está Fuera Avisadme Solo entonces Si es una tochísima En plan de De Hostia, se ha cortado un montón Shock Y ya está ¿Vale? ¿Dónde estás, tío? Parece el tío Del meme ¿Sabéis? Parece el de Parece ese Se le habían metido Ese tío en el de las sofás Está muy bien Aparece aquí El colega de Barcelona Me parece que por aquí No hay nadie Vale Cada dicho que hay un ping Hostia, sí, sí Hostia, tremendo pingaso Tremendo pingaso Sí Todo bien Todo bien Supongo que es eso ¿Vale? Supongo Voy a creer Que lo que están diciendo es Todo bien Todo bien Ahí hay uno ¿Vale? Estoy viendo Lo doy Lo estoy escuchando Sí Qu total que me están viendo Lo estoy escuchando Quiero que me vean tan fuerte Ah, escribo Aquí les accedes Vale Y otra señora ¿Me ha visto? Vente para acá, nena Ven, 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 que te va a enterar tú O nene, lo que seas Bueno Me hachazo como ha metido Igual no es medio normal ¡Bueno! 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 Está bien, ¿eh? Está fresquísimo O sea, sabrá él Como hemos visto, lo primero Ahí viene, ahí viene el de antes, vale Ese está muerto Este compa ya está muerto Y eso que aún no le han avisado Vale Se vive aquí por la maleza Eh... Vale, nada No voy a decir nada Pues se lo hago justo cuando la pantalla muerde Aquí se supone que deberían verme Una poca más de velocidad Estos antes me han dado balas ¿No me las da? Oh Decepción También puedo matarlos Haciendo esto, ¿vale? No, si me ves, no No deberías de verme A mí me veo como... ¿Quién me está... ¿Quién me está viendo? Es una broma esto, ¿eh? ¿Quién me está viendo? Acércate Es una broma Que el calvito ese no me haya visto Que te lo digo Fuera Venga ¿Solo queda ese? ¿No queda nadie más? Si por la fragoneta Si por aquí Lajazo Pero ya está Yo lo veo bien No, la pregunta es obligada ¿Quiénes son estos personajes? Claro Cúrate, Eli Vale Está ahí el que queda Vamos a mandarlo también Que viene, que viene Claro, es que viene Acabaré contigo Ala Por aquí Y la otra Bueno, he perdido una, creo Muy divertida No hay nadie más, ¿no? Esos son los scars Los malos, de verdad Son estos No importa El hospital Salda Más vale que Nora No esté colgada O sea, estos Los scars Estos son los malos, de verdad Poder decirlo así O cómo va la cosa Entonces Vale Esta carretera Lleva al hospital Quería ver Si había ido más por ahí Pero veo que no Pero ahí no puedo saltar Si hay alguna forma De subir Vamos a saltar por aquí Espérate Tío Toma la gaso Toma la gaso Ese la acabo de ver La gaso Pero bueno De aquí A este se la han cargado Debo cruzar la puerta del control Vale La voz de Elizabeth Yo soy infinita ¿Es la de Ellie? No se veía que era la de Ellie La de las cuerdas cerradas Obviamente O por dentro, ¿no? Va a tocar por dentro Te tened en cuenta Yo tengo Como creo son 30 segundos De retardo Entre lo que escribís Y lo que yo digo ¿Vale? Entonces Tened en cuenta eso ¿Vale? Que os leo con Retardo Pero estoy intentando Estoy con un ojo Estoy un poco viejo Estoy en plan Un ojo en la pantalla Y un ojo en la otra pantalla ¿Vale? Estoy en plan así Estoy intentando tener un ojo En cada pantalla Tú, Nacho, eras Nilmissil Que tenía Tenía el nombre Apelísimo Era precioso Nilmissil Por cierto Hablando de misiles ¿Qué puedo hablar de aquí? Me da igual fabricar Más rápido Generalmente Esto me mola Esto me mola Tener más movimiento Cuando estoy en el suelo ¿Sabes? Está muy bien Estoy con retardo Ana, por Dios Madrugadora Madrugadora Su nombre en el fico Vale Todas las tareas son de Sony Como dije Este juego No hay nada Raro es Que no haya nada por aquí Hay que haber algo Mira, balas Obviamente Iba a haber balas Toma lagazo Cuando subí a esas escaleras Lo estoy viendo Lo estoy viendo Toma lagazo Cuando subí a esas escaleras Tranquilos que esto La compañía Será informada Serán informados Toma Otro lagazo La madre que me parió No me parece No me parece Son bastante majos Pero los dejaré después Y les diré Oye Que no va No va católico esto Pues si tenéis que pasar Tarde Mañana lo que sea Esto no va católico Mañana supongo que para el directo De Como el directo no pide tanto Vale Que al fin y al cabo es un vídeo en directo Lo otro Supongo que el directo de mañana Pokémon La haremos bien también aquí Y si cortes Pues nos jodemos un ratito Vamos a ver que hay aquí Estación 302 Que está cerradísima Vale Pero puedo entrar por atrás Realmente 3000 de IQ Como digo yo siempre Vale Mira Medicinas Esto no está vivo ¿No? Más medicinas Perfecto para mejorar más Una nota Importante las notas ¿Eh? ¿Qué es lo que está esperando En el antiguo centro de convención De Pyke Justo delante de la enfermería Por favor Hazle llegar a esta medicina Está embarazada Y podría morir sin ella Que putada Morir en paz Decirle que espero Que seamos felices Decirle que la amo A lo mejor está Está ahí No sé Supongo que no Pero Vamos a suponer Que la señora murió De morirse Vale Y no puedo fabricar Más de estas No puedo tener cuatro Vale Perfecto De estas tampoco Pero sí Presas explosivas Así que voy a pillar una de estas Ahora lo que me hace falta Es alcohol Cuanto Cuanto más ¿Eh? Me hace falta Mucho alcohol Porque no tengo nada De alcohol Mira Alcohol Perfecto Parezco un adolescente De botellón Con eso del alcohol Pero No en serio Me hace falta alcohol Cambiar de munición No quiero Y flechas normales Para esto Las flechas explosivas Son para situaciones especiales Como cuando Viene un boss Y decimos Anda Flechas explosivas Vale Pero aquí no podemos Pasar de Pero de nada De cero Vale De puerta Si que tiene que haber Alguna forma De llegar hasta arriba Sabrá Azus como Porque yo no la veo Vamos a ir por debajo Entonces ¿No? Supongo Mira las puertas Como se cierran Son las que más Disparame Yo estoy muerto Vale A ver Yo he ido por aquí Y también he ido por aquí ¿No? Si Vale Vamos a Esto no está abierto Vale Vale Baja alcohol Perfecto Ya tengo para un botiquín Que lo voy a hacer ya Un montón de mejor Botiquín hecho Vale Perfecto Ahora Eso está lleno Eso está lleno No decís nada De que se corte Así que vamos a dar Por hecho Que está yendo bien Vale Que se ha estabilizado Un poquito Lo que sea A la mínima Y diciéndome Vale En serio Quiero decir Para medir Cada cuánto tiempo Hace un corte O ¿Sabes? En serio Por favor Si podéis decirlo Porque quiero saber Si decís por el chat Ahora Ahora ¿Qué queréis ahora? ¿Qué quiere decir? O O que se ha petado algo ¿Vale? Para decirle A ver Esto oscila cada X minutos A ver si lo podéis arreglar Porque oscila bastante Que no Pues al principio iba mal Pero después parece Que ha ido bien ¿Sabes? Sin más Un poco aquí ¿No? Si esta es la zona esta ¿Veis algo? De como ir a algún lado O algo Porque no veo nada Entonces no sé Si tengo que salir No Me metí por aquí Por algo No sé Claro A lo mejor Hay que bajar aquí Bueno Ya que he ido A lo mejor Hay que bajar aquí La La Famosa escalera ¿Vale? Que a lo mejor Había que bajar por aquí Ya está Y subir por aquí Para otro piso O no Esto simplemente es porque Porque sí Porque mola Porque es la moda Eso no la tiene Te puedo mover No, por ahí obviamente no Eli, ya lo sé Vale Ah, mira por aquí Vale, vale, vale ¿Centro de hospital De hospital de desastres? ¿Ponía? Sí, sí, cabes, hija Claro que cabes ¿Cómo no vas a caber? ¿Cómo no vas a caber? No, no han visto Por favor No lo hagas Está pasando Isaac está planeando algo Ya te lo contaré Solo Me voy a dejar que lo maten No me voy a permitir que lo maten ¿Puedo salvarlo? Yo soy loba Pero no puedo salvarlo ¿Tienes un lobo? Esta luna es Como equivocándose ¿Tienes un lobo? ¡Muyo macho! ¡Muerte! ¿Pesado que eres, tío? Saltaba Saltaba Pues nada Me van a matar No sé si me van a matar Sí, vale Fuera Fuera Eh, vale Por lo que veis Si no vamos a morir igual ahora Así que vamos a hacerlo bien ¿Vale? Yo diría que al señor no lo mataban Pero acabo de ver que sí Intenta salvarlo igualmente ¿No lo voy a ser un lobo igual? Toma No soy un lobo Pero es que no quiero que maten Gente, por lo tanto Como si son unos cabrones Estos son Te invitan a ser sectarios Sectorios religiosos, eh Toma Vámonos 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 Están disparando de todo Mientras no sepan dónde estoy ¿Vale? Vale Ahora no deberían saber Dónde me he metido Veamos cómo trabaja la guía De este juego Si son Ser superiores No, no saben dónde estoy No saben dónde estoy Vale, perfecto Perfecto No saben dónde estoy Eh, no sé si de un tiro corta La cuerda Corta la cuerda o no Pero me viene bien saberlo Para la próxima Vale, vamos a intentar cortarla ¿Vale? Pero no sé Por lo menos ya sabemos Que nos podemos ocultar Rápidamente En caso de ¿Vale? Si Mira, los cojones 53 Me han visto Digo que los cojones 53 No hay Ya os digo Con esta gente No vamos a tener piedad Por lo menos Son sectarios Deliciosos, eh Bueno No No Y aquí con los sectarios religiosos Poca broma, eh Es un botiquín Pero tengo más Está más bien Vale, vamos a hacer Una buena arma Con esto ¿Vale? Estamos recuperando El arma además Así que perfecto Vale No sé si me han Sí que saben dónde estoy Creo yo, ¿vale? Yo estoy viendo él Por lo menos Toma La cabeza ¡Puah! Pedazo de tiro Vaya mochazo Señores Vaya mochazo Lo que vamos a hacer No hay más No, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo estoy escuchando Pero no la veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a suponer Que este señor Ha muerto ¿Vale? No sé si puedo cortar La cuerda No, no puedo cortar La cuerda Se queda ahí Así que supongo Que Que no hay forma De salvarlos Entonces Tienen que morir Sí o sí No se supone ¿Vale? ¿Dónde están? Sigo a la derecha Ahora Me están viendo Me están viendo ¿Quién me ve? Vale, vale, vale Sabía yo que ibas a venir por aquí Ven aquí, corazón Ahora Mira Vale, toma Toma pingazo Que acabo de ver Lo he visto Tranquilos, ¿vale? Adiós Vale, sí Me está diciendo Que están 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 por aquí Si no se ha escuchado ¿Dónde estás? Estoy al fondo Igual Si estoy muy al fondo Me encanta el arco Os juro que siempre me han encantado Los tiros con arco De estos juegos Son Son Como lo mejor del mundo Necesito recuperar Ese flechazo Espero que os haya Sí, hay lag Estoy viendo, estoy viendo Voy a intentar quitar El móvil del wifi ¿Vale? A ver si por si acaso Por si acaso A ver Vale Vaya lagazo Está por aquí ¿No? Vale Encontro a los muertos Ahora Esto nos permite Venir aquí Coger este alcohol Y cositas que estoy viendo aquí Que no sirven ¿Dónde está? Está aquí, ¿no? Está aquí abajo Está aquí abajo Sí Me está viendo ¿Quién me está viendo? ¿Dónde me está viendo? Me parece perfecto ¿Pero qué me ha visto? Está ahí Vale Estoy rodeado, ¿no? Hay tres No, no Sí, vale Estos estoy viendo Estos vienen para acá Vale Este viene Este está viniendo Para acá Sí, sí, sí Que no dice Que no dice Sí, sí Le estoy diciendo Ese idioma Que os vamos a matar ¿Vale? Toma, ojo Toma, toma, ojo Toma Ojo No sé como la otra No me ha visto No sé como esta Menuda inútil Esta señora Señora, usted tiene ganas de morir Díganme La verdad Hasta luego Aquí Vale Perfecto Me he preguntado una cosa A mi señora Pero Si es en el directo todavía Entonces ¿O cómo? Vale A ver Vale ¿Dónde están? Quiero ver Pues sí que falta uno ¿Vale? Lo he visto antes Con la mirada esta Pero no Ahora ya no lo veo ¿Dónde está? Estaba arriba Y desde arriba Esquivada ¿Dónde está? ¿Desde arriba me ha visto? Hay más Desde arriba No podía ver ¿En serio? Qué broma Es muy fácil Mira Tienes que tener Vale Bueno Me ha ponido a Andrea En el directo No da igual Si le habéis oído Que le he dicho Si siga por ahí Creo que sí que sigo por ahí Tienes que me hagas un mensaje Dos Dos DQ de Andrea Chicos Vale Supongo que esto es otra zona Mira Es aquí Sí, sí Lo he visto Vale Vale Aquí va a venirse uno Con lo que estoy viendo Va a venir desde para aquí Sí, sí, sí Te estoy viendo Por aquí Cásate Cásate Pelotudo Cásate y morite Vale Vale Sé que he bajado abajo otra vez Vale No rayarse Tengo una estrategia Que seguir Aquí había algo Que me ha saltado Porque la manía mía De expresionar todo Ya sabéis Vale Eso lo tengo lleno Mira, mira, mira Esto es otra zona de arriba O es la misma zona Pero por atrás Vale Creo Si acaso vamos a tener esta vista Lagazos Sí, lo estoy viendo Lo estoy viendo Sí Pero por lo que veo Son Miragazos de un segundo ¿No? Cada cuánto pasa Sabéis exactamente Que triple cada Bueno, me han visto Me han visto De verme Me han Ultra visto De ultra verme No me contestéis eso Si es cada X tiempo Si es Mucho lag Si es poco ¿Vale? No me contestéis esas cosas Para saber Decirles yo Cuando me preguntan A ver Tiene unas caíditas De vez en cuando Se cae bastante Hay que diversificarlo Claro No, fuera de coña Hay que diversificarlo Para decirle Porque esta compañía Me está haciendo A mí un favor ¿Vale? Netgear Me ha hecho un favor De ponerme esta conexión ¿Vale? Si es que este canal A partir de ahora A netgear Si va todo bien Toma, cabrón A tu casa Entra mi perro Que hay que estar conmigo No me has visto nunca O sea ¿Quién me ha visto? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Quién me ha visto? ¿Quién? Que ha sido el osado De verme ¿Los estoy escuchando? ¿Los estoy escuchando? No lo veo Está aquí, está aquí Señora, si le digo a usted Que la he visto Créame Que la he visto Créame cuando digo Señora Que la había visto Vale Y ahora Voy a saber Si a que le he pegado El flechazo Vale Te he visto Te he visto Toma, para ti Para tu casa Vale, Andrea va a comer Aprovecha Andrea Vale, nos quedamos con el machete ¿Y tú me vas a dar Mi flecha Que he gastado en ti? No Está lleno de ¿Dónde está Ese puto hospital? No puedo con la flecha ¿Lo podría hacer? Sí Vale, por aquí no Porque vamos a irnos para abajo otra vez El hospital está para allá Vivir la señal, vale Pero vamos a ir para acá un momentito A ver si hay algo Sin más, vale Aquí no obviamente Pues nos matamos Pero bueno y nada Vale, pues camino al hospital Vamos allá Toma la gaza otra vez Buenas Kim Mateo Gracias por pasarte A los que sois nuevos Soy alguno nuevo, vale Si quieres darle a seguir abajo Es totalmente gratuito Y sale una alerta divertidísima Cuando me sigue alguien, vale Sale una alerta divertidísima Cuando me sigue alguien Así que Agradezco si me Si me sigue alguien nuevo Para que la veáis los demás Os vais a descojonar con la alerta Es el top del humor Está Salvador que es Don Comedia Y luego mi alerta Que es la alerta de la comedia Vamos allá Perfecto Vale, ahí tiene pinta De que va a haber Cositas No, no, pero también Mi alerta de esto Es la alerta de la comedia Sale de repente de un comedia Y dice Comedia, comedia ¿Qué queréis ver? Que me siga alguien Toma la gaza otra vez Si, toma la gaza otra vez Me cago en la puta Les diré Les diré los problemas que he tenido Les diré en plan Ya he podido hacer un intento estable Pero Incluso por cable Tiene bajaditas y tal Pues si me tenéis que pasar Para poner otro router Lo que sea Se lo diré Que tiene caídas A 1080 ¿Vale? Les sabéis Y tal Coño Martillo 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 Sona ¿Qué, qué, qué, qué? Saca la, saca la copeta Señor ¡Chico de puta! ¿Me vas a resistir? ¿Me vas a resistir a una escupezazo? ¿Hijo de tu mamadísima madres? ¿En serio? ¡Suscríbete!